El tema dedicado para Miquito, el parceiro Richie y toda la banda de Casillotla Vamos a bailar esta noche, porque recuerden que la mujer que no baila Siempre sale para esa hora ¡Sensación! 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 ¡Esa noche palumpita! ¡Suley Natosha y la güera del amor! ¡Tavi García! ¡Chicas más! ¡Vaya! ¡Ajá! Sonido Constelación 82 ¡Todos los budos de la maldita libertad! ¡Pari Mario Jr.! ¡Para el gato! ¡Toda la banda pesada! ¡Todos los chobanis de San Miguel! ¡Esa noche palumpita es el satán y el purcio! ¡Pari Mario Jr.! ¡Para el gato! ¡Ay no se acompaña pa' mi carnalito! ¡Obar! ¡Todos los sobrinos al cerro! ¡Vaya! ¡Tal piraya negro se hace seca! ¡Y el papiro! ¡La banda fuma que fuma! ¡La banda que me quema las patas es el diablo! ¡Vaya! 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 Y Mario Junior, para los 182 Para el castro de Nacerosas, que toco Echale sabor, cumbia Y eso es, funcionando por Estelación 82 Pero que rico Beniseiseis, amor violeta Echale sabor, la cumbia amara Para mi chamaco, mi niño coco Toma, tienes dos Todo el amor de alto nivel Y las manos, cuando empezamos En el estrozo con el amor, Gaby García Cintos pa' delante, y las manos, para el castro Y los 182 Y las manos, cuando empezamos a bailar Para la banda, mi chicas, dos Para las chicas, que sabor, Miguel del Vicky Y las manos, cuando empezamos a bailar Hoy la baila, mi punto de pretenção Toca la cadera Y las manos, cuando empezamos a bailar Para la banda, mi chicas, de los 182 Y las manos, cuando empezamos a bailar Agencia sizeños, cuando empezamos a bailar ¡El pajarito! ¡El avión! ¡El avión! ¡El famoso trombo! ¡El famoso trombo! ¡El famoso trombo! ¡El famoso trombo! ¡Ay, es que es sabor! ¡Yo sector! ¡El factor! ¡El Oscar! ¡Listo, ve! ¡Ana Gafá y García Sirona por el Estado! ¡Blando los ritmos de San Miguel en un año 82! ¡Listo, callo! Toda la chistosomanía Esta noche El cliente del fondo Aro Marzo Milno Cerceros Gracias Y su bonita Gracias Hoy en los temas De toda la banda de Alto de México Nos acompaña Constelación 82